Después de diferentes especulaciones a lo largo de varias semanas, por fin a través de redes sociales Mauricio Hoffman ¡Dá a conocer que tiene una nueva novia! El ex de Aislinn Dervés dio a conocer que tiene una relación sentimental con la modelo sonorense Paulina Burrola. Después de que Mauricio y Aislinn contrajeron matrimonio en el 2016, casi cuatro años después, ellos tomaron la decisión de separarse. A mediados del año pasado, el protagonista de la película, Ala Mala, pidió formalmente el divorcio. A meses de que el trámite legal se haya concretado formalmente, Mauricio nos presume que tiene una nueva pareja. Aquí está la verdadera prueba de amor, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté. A través de una serie de historias, el actor de 43 años de edad, en donde pudimos ver a la feliz pareja disfrutando de unas pequeñas, grandes vacaciones en Cabo San Lucas. El también actor de El Chema se dejó ver en los brazos de esta preciosa modelo de 30 años. Además, de igual manera a través de redes sociales, Mauricio y Paulina disfrutaron al máximo a bordo de un yate. Desde hace algún tiempo ya se empezaba a dar a conocer el rumor de que el actor ya se encontraba en una nueva relación, pero oficialmente no había nada de información. Es más, ni siquiera se sabía quién era esta misteriosa mujer. Por si no lo sabías, Paulina es originaria de Sonora, y para el año 2011 ella representó a su estado, en el certamen Nuestra Belleza México. Un detalle importante es que si nos vamos tiempo atrás, exactamente para diciembre del 2020, en algunas de las imágenes de Paulina ya resalta el me gusta de Mauricio Ockman. Lo que tal vez quiera decir que desde entonces tienen una relación o empezaban a salir. De hecho, medios de comunicación captaron a la nueva pareja en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México rumbo a Cabo San Lucas. En esta ocasión, por primera vez Mauricio Ockman admitió que ella sí es su novia. Además, para sorpresa de muchos de nosotros, Mauricio admitió que Paulina ya convive con su hija Kailani. Bien, muy bien. La verdad es que todo está, ahora sí que marchando muy bien. Es en este momento que se nos viene a la mente las palabras que pronunció Aislinn Derbez. En la segunda parte del reality show de viaje con los Derbez, Aislinn se encontraba platicando con Alessandra Rosaldo, y externo que ella siempre amará a Mauricio, aunque él tenga otra pareja. Un detalle que nuestras especialistas del FBI pudieron notar, es que en cuanto se dio a conocer esta noticia, Aislinn Derbez dejó de seguir en su cuenta de Instagram a Paulina. Muchas personas empezaron a decir que desde hace tiempo atrás, Aislinn Derbez tenía algunas sospechas con Paulina, y que por esta razón se seguían en redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.